¿Qué es Fiora? Bueno, os cuento un poco qué es Fiora. Fiora se creó en el año 1989, se creó en Nájera y ahí está ubicada. Ahora mismo se extiende en una superficie de 47.000 y pico metros, de los cuales ya hay construidos casi 16.000. Cuando estaba esta presentación estábamos en fase de construcción de una nave de 5.400 metros cuadrados, que ahora mismo está acabada. El número de trabajadores actual es 65, no es 63, y el capital social es 100% rijano. ¿Qué es lo que creamos? Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer mobiliario de baño, mueble, espejo, lavabo, encimeras y complementos, como pueden ser apliques, etc. Platos de ducha, que es el producto que como en marketing le llaman la vaca lechera, que da los mayores ingresos y rotación a la compañía de cash, paneles murales, separadores murales y el último producto que hemos lanzado al mercado, que son radiadores de piedra artificial. La empresa, tengo que decir, que empezó haciendo mobiliario de baño y así estuvo los 19 primeros años. Estos son algunos de los productos que comercializamos y fabricamos. Tenemos diferentes colecciones de mobiliario. Aquí aparece la colección Totem, que es quizás la más representativa del cambio que dio la empresa, porque a través de un plan que la ADER sacó, la empresa decidió acogerse y por medio de un programa de diseño tutelado, se contrató a un diseñador de renombre que fue quien diseñó esta colección. A partir de ahí, el giro de la compañía fue brutal, porque eso permitió entrar en mercados que hasta la fecha no podíamos entrar, no teníamos producto para esos mercados. Colección Colos, Colección Fusion, Colección Vivaldi, Colección Intouch, Colección Fontana, que es una colección de lavabos suspendidos. Después empezamos con los platos de ducha, diferentes modelos, hiles, priviles, aván. La colección Elas, que es el único plato flexible del mundo, está patentado por Fiora y es un plato muy singular. Y por último, la colección Vulcano, que es la de radiadores de piedra artificial. Ahora, recientemente, en octubre, hemos lanzado otras dos colecciones al mercado, una colección de platos y una colección Vulcano, pero en lugar de radiadores hidráulicos, radiadores eléctricos. ¿De dónde partíamos? Bueno, pues la verdad es que partíamos de un sector maduro. El sector del mueble es un sector muy maduro y, además, es un sector que tengo que decir que está en crisis de hace bastantes años, no solo de estos últimos años, sino que ya venía de atrás. Es un sector que tenía muy baja innovación. La cualificación de las plantillas era muy escasa. De hecho, hay grandes empresarios del mueble que nacieron siendo carpinteros, lo cual no quiere decir nada ni bueno ni malo, pero esa es la realidad. El aumento de la competencia había sido brutal en el mueble y en la zona en la que la empresa está, que es Najera, capital del mueble, tienen estudios realizados del impacto que un IKEA tiene a 100 kilómetros de distancia, a 200, a 300. Entonces, el aumento de la competencia ha sido brutal. La introducción de productos de bajo coste ha tenido muchísimo que ver. La tendencia del consumo ha cambiado. Ya la gente no se monta salones de 3 millones de pesetas, se monta salones más baratos y los cambia más a menudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!